Bueno, hoy mi hijo se ha ido al campo, o sea, a la parcela de mi suegra, de su abuela, a pasar el día en la piscina con su primo. Así que en principio hoy estamos Seki, Ainhoa y yo los tres solitos. Por lo menos hasta luego que Seki ya que hoy trabaja, luego ya se vaya al trabajo y nos quedaremos Ainhoa y yo las dos solitas. Pero vamos, prácticamente hoy tengo toda la tarde de edición de vídeo, vamos. Ahora vamos, hemos salido un momentito porque aparte de comprar el pan y demás, vamos a parar un momento aquí en Guay que quiero ir a mirar unas cosillas y tal, a ver si las encuentro. Así que nada, vamos para allá. Bueno, pues parece que hay movimientos de coche hoy por aquí, ¿verdad Seki? No lo digo yo, parece la S30, esto me da guay. ¿Nos saludas o qué? ¡Misma la leche! ¿Cómo está ahí los torros? Eso que me dice Seki que parece la S30. La leche, está sopetado. Está petaído y eso que hace calor y es tardecito, son las... Ya, claro. Mira, niña. Es que con las calores... Pero vamos, que... Laura, qué raro que haya tanta gente, ¿eh? Ya, pero no sé, estarán regalando algo por ahí, vamos a verlo. Vamos a verlo, vamos a verlo. Porque si regalan algo, el Seki se mete de cabeza, ¿verdad? Yo sé, me pongo en la cola cuando se emboven, cuando te des cuenta tú el primero. Eso es. Niño. ¿Qué? ¿Cómo estaban ayer los boquerones? Bueno, está eso, con limosito. Ahí con... Alineado con limosito, digo, con vinagrito. Alineado con vinagre. Estaban los boquerones, de verdad. Alucinante, buenísimo. Buenísimo. Y hoy vamos a comer, porque allí hicimos medio de boquerones. Ah, tú que hacer torro, claro, que está todo esto cortado para allá. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, allí hicimos medio de boquerones y hoy vamos a hacer otro medio. Y hoy tiene que saber muchísimo mejor, Seki. Hoy sí, hoy porque hoy va acompañado con huevo frito. Sí, pero tiene que saber mejor porque lleva más tiempo con el aliño. Claro, más buenisito. Claro. La niña, pues por fin hemos encontrado aparcamiento. Hoy ha sido todo una odisea encontrar aparcamiento. Tú la ves. Te arroi mi camiseta. Azul y capricho. ¡Vamos! No se me ha matado de milagro, de milagro no se me ha matado, ha frenado con toda frente. Como habéis comprobado, ya estamos en casa. Bueno, ¿puedo mostrar lo que he comprado o no? Bueno, venga, os voy a mostrar para lo que he ido a Hawaii y lo que he comprado. Bueno, ya sabéis que iba detrás lo del tema de las uñas, postiza. Bueno, mira, os voy a mostrar lo que he comprado, ¿vale? Mira, he comprado la tijera para cortar lo que son las uñas, ¿vale? Me he traído dos lacas de uñas, este así en colorcito más clarito, que lo ha elegido mi Ainhoa. Y uno transparente para el remate final de la uña, que se echa siempre encima. He escogido una cajita de uñas, que traen 100. Que está para mí, para el Farmer Yogi es buena en ya. Que ya torre. También el quita cutículas. ¿Quita cutículas? Para echarte para atrás las cutículas de las uñas, que está por aquí. Unos adornos para las uñas, que es chulísima, así en rosita, doradita y blanca. Súper bonita. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, me he pegado con el choque en la pared! ¡Me he frenado con la frente! Ayúda. Esto es lo que tengo que aguantar yo todos los días. Y encima, no me puedo quejar, me tengo que callar. Ríete, ríete, tú sigues riéndote. Bueno, pues mira, ahora queremos mostrar una cosa, y es que la empresa Conqueco nos ha enviado su cafetera portátil, como estáis viendo por aquí, es así. Vamos a abrirla, vamos a ver cómo es, porque según las especificaciones y las recomendaciones que me han dado sobre ella, al parecer es una máquina buenísima. Vamos a ver lo que trae. Bueno, vamos a ver, viene tal que así, aquí la está mostrando, muy bien embarada, empacada y todo. Ha tardado en llegar a casa como una semanilla y media aproximadamente. Se ve de muy buena calidad, se ve buena buena calidad. Y quería decir algo importante, que es que nos la podemos llevar tanto a la playa como al campo, donde queráis. A nosotros nos va a venir ahora en la época de verano, estupendo para los días que vayamos a la playa para llevárnosla. Y la puedes llevar también al trabajo, trabajo para tu hora de descanso, o te puedes llevar para tomarte tu cafelito. Cosa que va a hacer Sequi seguro los domingos. Claro. Ya sabéis que Sequi come los domingos en el trabajo, seguramente se la lleve. Bueno, nos viene la cafetera y si seguimos mirando, también nos viene su cable cargador que es por USB, como estáis viendo por aquí, para que lo veáis bien. Y por último, por supuesto, nos viene su manual de instrucciones, aunque ya os digo yo que es una máquina súper intuitiva. Pero vamos, que os voy a decir una cosa. Aparte de llevármela fuera de casa, también la voy a usar dentro de casa, ¿eh? Claro, que la puedes utilizar en casa. Yo creo, y a ver qué piensas tú, Sequi, pero yo creo que también viene genial para esas casas en las que nada más vive una sola persona. También, en vez de, a lo mejor dices, oye, pues me he quedado sin cafetera, o quiero una cafetera. O simplemente, o simplemente no quieres tener una súper mega cafetera grande tan solo para una persona en casa. Bueno, a ver, os muestro, esto es muy sencillo. El cable cargador, le ponemos el cabezal del cargador para poderlo enchufar a la pared e iría de la pared del enchufe aquí. También, como os voy a mostrar ahora mismo, viene con su vaso incorporado, o sea que no tendríamos que llevar vaso aparte porque nos viene con su vasito, cosa que es sensacional junto a favor, ¿verdad? Claro. Y es muy sencillo, simplemente, si veis por aquí, ¿vale? Simplemente tendríamos que coger por aquí, añadiríamos el agua por aquí, que me parece que viene con su nivel, exactamente, viene con su rayita de nivel por ahí, Sequi. Lo tiene, lo tiene ahí señalado. Para que sepamos hasta dónde lo tenemos que llenar, lo cerramos y la cásula de café, que la que utilizaría para esta máquina es esta, la más pequeñita, que me parece que se llama de expreso o algo así, ¿vale? Que iría aquí, aquí abajo, desenroscamos. Y aquí, que ya la voy a dejar metida, pondríamos la cásula de café. Volvemos a enroscar. Aquí, como estáis viendo, tenemos dos botoncitos. El primero que es para encender la máquina y tres rayitas justamente debajo, que nos mostraría el nivel de batería que tiene, ¿vale? Y ahora, si queremos café caliente, simplemente dejaríamos pulsado arriba para café caliente unos tres segundos y empezaría a hacer nuestro café. Y abajo sería para el agua fría. Yo la de agua fría, básicamente lo voy a utilizar para lo que es la autolimpieza de la máquina, que ahora os voy a mostrar cómo se hace. Bueno, pues os muestro que ya la hemos llenado de agua. Mirad, Sequi, enfoca por aquí arriba, para que vean que ya está llenito de agua. Cerramos. Y ahora, el vasito, le buscamos la forma para que se quede justamente así y no tenemos que estar sujetándolo con la mano, se sujeta ahí solito el vaso. Y ahora, vamos a darle, vamos a dejarlo pulsado hasta que escuchéis el pit y esperamos a que caiga el café. Como estáis viendo, está cayendo el café. Simplemente hay que esperar un minuto a que la máquina caliente el agua y automáticamente empezará a caer. Una vez que el café ya ha terminado y ya ha caído, hará tres pitidos, escucharemos pic, pic, pic y ya podremos automáticamente quitar la cafetera. Y mirad el café, qué buena pinta tiene. ¡Guau! Cómo huele esto. Mirad qué espumita nos hace. Se ve y huele riquísimo. Tened en cuenta que también se puede hacer café corto y café largo. Sí. Podéis hacer café corto y café largo. Bueno, ahora simplemente quitaríamos para nuestra autolimpieza de la máquina, porque se limpia solita, se quita. Simplemente quitaríamos lo que es la cápsula que habíamos metido anteriormente, con cuidadito, por favor, porque no nos quememos, ¿vale? Volvemos a enroscar, ¿vale? Y ahora vamos a llenar nuestro depósito con agua, nuevamente agua fría. Bueno, pues vamos a llenarlo de agua hasta la rayita y cuando lo tenemos lleno, cerramos. Y aquí, como estáis viendo, os dije antes que tenía para agua fría. Bueno, pues simplemente dejamos pulsado tres segundos. Y mirad, se va a autolimpiar solita. Simplemente esperamos a que termine de caer el agua y ya estaría nuestra máquina limpia. Bueno, pues ya habéis visto qué pasada, qué maravilla. Os la recomiendo muchísimo. Tiene una calidad superior. Mirad el café, qué rico nos lo prepara. Aquí abajo en la cajita de descripción os voy a dejar link directo a este producto por si hay alguien interesado. Y también nuestro código descuento del que podréis disponer del 20% de descuento. Aprovecha. Bueno, pues mira, voy a preparar una ensalada. Vamos a preparar. Es que, verás, ayer nos quedó medio... ¿Cómo se dice eso? Sí, medio tuper. Medio tuper de... No, tuper no, medio gol. Tuper, acostúmbrate a hablar fina y a de la leche. Tuper, medio tuper de boquerones... En vinagre. Que no... Para freírlos. No, boquerones aliñados en vinagre. Es que lo estoy enseñando, Toro. Boquerones aliñados en vinagre al punto de sal con piquita de... Eso perdí, ¿cómo era? Perejí. De perejí. Harina y frito. Entonces, vamos a gastar el pescado, hay que gastarlo ya sí o sí. Entonces, vamos a gastar lo que quedó ayer de pescado y vamos a hacer los boquerones fritos con un huevecito frito y una ensalada. Y de postre, melón, yogur, un helado, cada uno lo que quiera. Hay que gastar melón. En serio, en serio, a lo que no lo han visto bien. ¿Quién? Los boquerones. Ah, vale. Se dice que son los boquerones. Y hoy eso tiene que tener un sabor increíble. Y esto hay que gastarlo, vamos, sí o sí. Además, estoy deseando meterle mano porque está muy buenísimo. ¿A quién a mí, Toro? A los boquerones, aquí. Ah, vale. Ya llevo yo esa tierra para atrás. Venga, y voy a preparar una ensalada de esta de lechuga y sedes con rodajitas de tomate que evidentemente el tomate me lo como yo y ahí no, ese vino, ¿vale? Sí, a lo mejor entre comidas quiere entremeterte un poquito. Porque está menos puertete, con mucha ambrosia ahí eso. Te pones unos quesitos de estos de como los caceríos. De estos hay de triángulitos. Con pan, coge pan. Y el quesito y te va metiendo un poquito ahí. Claro, para quitarte así el gozanillo. Hay que comer leche. Esta también hay que cuidarse, ¿eh? Las cosas como eso hay que hacer de todo y cada uno que haga lo que puede, lo que quiera. ¿Sí? Bien, otra cosa, quiero, me quiero confesar que la Judith está loca. Me la echéis, es verdad, eso sí, es verdad. Ah, uy, qué fechada ya. Mira, ahora estamos haciendo unos huevos fritos. Que el huevo frito mío va con cebollita. Sí. A ver, una cebollita fritita y eso, con el huevo frito, bueno, va a eso. Vamos, André, la coñita cebolla. Ah, se quiere encantar el huevo frito con cebollita. Con cebollita. Y yo me acuerdo de mi padre le pasaba igual, encantaba el huevo con cebollita. Con cebollita. O sea, huevo frito con cebollita. Es que cogen el mismo pan, yema, la clara y la cebollita. Un contraste de sabores que eso está buenísimo. Me gusta bien eso. Ahora, ahí compramos sartenes nuevas también, ¿vale? Sí, tenemos que comprar sartenes nuevas. Sí, porque están a menos cuarto. A mismísimo menos cuarto. Ya están muy, demasiado usas ya. Y las he limpiado así, a fondo, con vinagre de limpieza y mixto. Las he limpiado dos veces, ¿eh? Pero, vamos, las judillos, los dos. Pero claro, las sartenes llegan al momento que les llegue a su fin. A lo barato. Lo barato sale caro. No, bueno. Y aparte, lo barato es barato. Y la calidad es calidad. Eso es así. Nos gastamos algunas veces dos duros más, pero la calidad se nota. Claro. ¿Sabes? Eso es así, toro. ¿Estás echando las besas? ¿La cebollita? La cebolla, hombre. A freírla. Si no se fríe, no te la vas a comer cruda, ¿no? Cruda. Que también podría, pero... Yo también. Pero... Igual, le pego un de eso, un talas con una cebollita, bueno. Pero ahora mismo, ¿cómo que no pega a comértela cruda? Hombre, como a lo mejor el potaje. Mi madre se come el potaje con el pimiento cruz. Bocadito al pimentito cruz. Potajito, potadito. Son costumbres que a cada uno le gusta, oye. A cada uno le gusta la zanahoria. Una zanahoria liñeita. Está muy buena. Dice que la zanahoria es buena para la vista, ¿no? Dice eso. Para que tú veas. Ya mismo sale una noticia y dice que no es buena la zanahoria. Ya verás. ¿Notas las cosas? El huevo no era bueno, ahora es bueno comértelo. Ahora... Yo qué sé. Yo el huevo, desde chiquitito, me lo como a fin entero. En los platos de cucharada. Entero, siempre. La manía que tengo. Me han dicho mucha gente, que te vas a ahogar. Pues no le eché. Pero si es que me gusta comérmelo así. Además, será un fallo que tengo. No, una cosa más que hago. Que es que yo como muy deprisa siempre. Pero es que es mi forma. Es que no me sale de otra... Por verdad, comer muy deprisa debería comer más despacito. Vale, pero es que no me sale de otra manera. Me gusta comer así. Es que en el tiempo que yo, cuando yo voy a empezar a comer, ya ha terminado usted. Empezamos los dos a la vez. Y cuando ella se va a meter la primera cuchara, tengo yo medio plato ya. Yo sé. Yo sé. Yo sé. Yo soy alguien de eso y eso. Por eso me llaman el hombre porrú. Aquí en las redes sociales. ¿Qué crees que soy el chico de la melona? El hombre porruete. ¿Cuáles tienes años un chico de porruete? ¿Qué dices tú? Che, tiene una ollita. Pero, ¿qué vamos a hacer? Ve lo que tenemos. Hoy la ha crecido. Hoy tiene la chorla más grande de la Judy. ¿No se dais cuenta? ¿Tarro? Mira, pierde. ¿Te digo lo que tiene tú más grande ese aquí? Nada, ¿no? La mala leche, hijo. Eso sí. La mala leche. Eso también. Pero bueno. Muy buenos días. Feliz lunes. Estamos al día siguiente. Pelote. Por un pelote. A lo que pasa. No, acabamos de salir de hacer compras en Mercadona. Y vamos para Carrefour. Porque tenemos que mirar una cosilla allí y tal. A ver si la encontramos. Y de allí ya nos iremos para casa, ¿no? De Carrefour. Bueno, depende. Si encontramos lo que buscamos o no lo encontramos. Todo depende. Son las 10 menos 10 de la mañana. Sequi. Hoy lunes descansa. Y mañana martes también. Qué guapo estás hoy, Sequi. Ya lo sé, Leche. Estás súper guapo hoy. Gracias. Es para que se lo crean. Perdóname que no puedo decir lo mismo de ti. Pero que sí. Se va a servir de lanzar, niña. Ya pero más leches, mi torro. Que estás muy guapa también. Bueno, niña, venga, vamos para Carrefour. No, niña. y así donde vas aquí vamos a carrafo y tiene a estar mismísima ahora ya tenemos que entrar y salir por el otro lado te equivocas y me echas la culpa a mí tú has visto niña ha visto por el otro lado se equivocan la culpa de la judí sabe no bueno llevamos un montón de tiempo queriendo ir al cine y estábamos aquí él y yo hablando pues eso de oye pues mira pues podemos ir hoy al cine que descansa tal y cual que tengo muchísimas ganas de ver una película pero no sé todavía si está en cartelera que es la 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 película de campeones 2 vale y me dices aquí entra en internet y mírame la cartelera a ver si está la de campeones ya entró la cartel o sea entró en internet y le digo cartelera cine a polis way y me salta la siri dice tienes la película de mario bros a las 4 de la tarde y no está buena la cirita últimamente toma menos fuerte te digo ahora mismo estar seguiendo a las 4 de la tarde el mario la última vez que chispeó la última vez que estaba que llovió que llevamos el mismo día que estaba mal tiempo digo ciri qué tiempo hará en sevilla qué tiempo hará hoy en sevilla dice hoy el día será soleado será soleado tía no estás viendo que cayó cayó una pesagua la ciri últimamente está menos bien está menos bien está menos bien pues bueno y aquí un lote rey como diciendo que sí que ahora mismo estarse aquí a las 4 de la tarde levantado eso no se lo crea el sé que hoy no duerme si está para venir a ver varios no a ver es que a nosotros nos gusta venir al cine a la sesión de las 10 de la noche por ahí que es la sesión ya fresquita a las 10 de la noche o la sesión golcita que es a las 12 de la noche que para que con los niños muy tarde no a las 4 de la tarde pues como que no y yo estoy buscando la sesión de las 10 de la noche que dices tú hombre hombre ahí está ahorita vale para ir al cine para ver vale muy bien pero a mediodía a las 4 de la tarde va a irse a irse al cine y loco vamos pues ya está ya estamos aquí en Carrefour sí y nada vamos a mirar una cosilla y nada y si lo encontramos y nos apañamos aquí vale si no ya veremos ahora qué hacemos yo cuando la conocí me enamoré de ti y ahora que te tengo no me da vivir como os habréis dado cuenta acabamos de llegar ya bueno ya hemos llegado hace un rato a casa y estoy preparando un pollo al ajillo finalmente hemos encontrado que íbamos buscando un Carrefour a mí ay mi herma que me he perdido no si está hoy ahí te gana que son de ellos está hoy está la sunga está menos cuartete está la defensiva le huele los pies dame un beso de influencia de influencia de influencia de influencia con la lua en gano me he metido en la lonquilla que la corri vamos a hacer pollo al ajillo eso está buenísimo y te coge un bollo pan un bollo pan y el cardito al cardito que le echa del pollo al ajillo te le moja pa' es muy fácil ya me habéis visto hacerlo muchísimo más bien nada más necesitamos aceite de oliva ajo laurel vino blanco el pollo y sal tiene una forma esta mujer de cocina que increíble mientras pelaba los ajos los ajos esta se pone tipo cisne tipo así con el pie para arriba y se pone una habilidad un equilibrio es que tú estás muy encarrotado yo sí yo necesito que me crujan de una manera pero ajín crujía ajín que yo haga tracacá lo malo que yo todo termino en leño él dice que es que me pongo así mira 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 pero fíjate es que me pongo así y me pongo a hacer cosas en la cocina es incómodo pues para mí es súper cómodo pues yo qué sé vamos a poner pie aquí cerca del yogui así para arriba tipo flecha parece un número 4 él ya a cinco a gente de soncilla vamos a ver que no es tan difícil que no están difícil niña mira a ver a ver es que no esperate pero un poco un poco eso nos ha formado de no hacerlo no lo ven donde va cojoder ha saltado la uña ha saltado una uña jajaja jajaja jajajaja jajaja jajaja Everton de jajaja 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 A mí me está volando una uña, torre Pues mira, por aquí estoy ya Marcando el pollito Que ya añadí los ajitos Los resfreí Añadí el pollo, la sal Y el laurel Y se está marcando un poco el pollito ahora Pues mira, por aquí tenemos El platito de pollo en salsa con patata Riquísimo Un plato súper fácil de hacer Rápido y muy económico Rápido y muy económico